Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la Cantabria Rural. Bueno, pues esta noche estoy sola, el veterinario se me ha marchado y he tenido la suerte de que me han visitado unos amigos del centro de Cantabria. Me habréis oído hablar de ellos, Borja y Arancha y Lucía, que ha sido esa humilde familia la que por sorpresa un día me regaló el trípode el día que se me rompió. Y hoy están con nosotros, ahora enseguida os les presento, pero no sin antes abrir todos estos presentes que me han llegado esta semana y que me habéis preguntado. Marta, no te ha llegado nada, pues sí, sí me han llegado las cosas. Lo que pasa es que con esto de la enfermedad hemorrágica, pues no hemos tenido ni tiempo de abrirlo. Así que vamos a empezar abriendo, vamos a empezar abriendo este paquete que veis aquí. Marta García Martínez, ganadería Valdelmazo y este paquete viene de José Luis Muñoz de Paniceres de Sotrondio, Asturias. Así que vamos al lío a ver qué nos manda José Luis, nada más y nada menos que desde Asturias, fiel seguidor de la ganadería Valdelmazo. ¿Y sabéis que se me ha olvidado? Pues se me ha olvidado la navaja. Vaya lío, vaya lío, vaya lío. Y hoy no tengo al veterinario para decirle que me dé la navaja. Así que vamos a ir abriendo esto como podamos, lo manda bien cerrado. Bueno, pues aquí tenemos, ya tenemos abierto. Vamos a ver qué nos manda José Luis desde Sotrondio, desde Asturias. Qué nervios. Vamos a ver, tenemos aquí una caja. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué nos manda? Bueno, ¿está muy bien? ¡Glorina! Ya empezamos, no dejan tranquilos los patos, ¿eh? Vaya lío. Vale. Pues aquí tenemos, vamos a ver qué tenemos. Bueno, tenemos una nota. Vamos a ver lo que nos pone esta nota. Hola, somos José y Tere, de Sotrondio. Sotrondio, Asturias. Os mandamos el buzo para Rubén Pequeñín. Pero faltaba el calzado. Esperemos que os guste. Un beso enorme para vosotros. Madrenes artesanas. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos aquí. Para Rubén Ucuchicu. Que Tere y José Luis nos mandaron el primer buzo. El primer buzo, bueno, 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 bueno. Bueno, pues mirad qué madreñas, qué madreñas, como dicen ellos. Aquí lo llamamos albarcas. Mirad qué cosa más guapa. Son unas albarcas artesanas. Mirad, ya vienen con las gomas y todo. Buzo para que vaya el guajín a la cuadra. Le tenemos, Tere y José Luis han encargado de equiparle completamente. Buzo y albarcas como toda la vida para ir a la cuadra. Pues José Luis y Tere, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este presente. Y os voy a contar una cosa, os voy a contar una cosa ahora que estamos, a ver, ahora que estamos en vivo y en directo. Cuando, bueno, cuando nació Lucía, cuando nació Lucía, el difunto, el difunto Gerardo de la Lomba, abuelo de la que hoy es mi cuñada. La madre de este niño nos regaló unas albarcas talladas en madera para Lucía. Albarcas con las que la bauticé y a Lucía, en vez de bautizarla con el traje, pues eso, con todas esas puntillas y todos esos trajes que se suelen poner a los niños cuando le bautizas, nosotros la bautizamos un día 25 de julio del 2004, el día de Santiago, la bautizamos vestida de campurriana. Hicimos una fiesta en el campo con barbacoa, barra libre, para todos nuestros amigos. Vinieron a cantar los niños de aquella época, hoy ya grandísimos y ya mayores, y fue un bautizo muy especial y muy emotivo. Y hoy, al ver estas albarcas que nos mandan José Luis y Tere de Sotondrio, de Asturias, pues la verdad es que me he acordado de aquellas albarcas de Lucía, que a ver si os las enseño un día. Pues nada, las vamos a guardar aquí, para llevárselas a mi cuñado y a mi cuñada. Vamos a ponerlas aquí, que no se nos rompan. Bueno, Beethoven, están los chicos alterados. Bueno, pues muchísimas gracias y un beso enorme para Tere y para José Luis. Bueno, esto para el guajín. Bueno, vamos a seguir. Nos ha llegado este paquete. Vamos a ver de dónde llega este paquete. Que no veo nada. María Dolores, María Dolores Karski-Gualda, desde Valencia. María Dolores Karski es una seguidora que ganó este mes, en el mes de septiembre. No, sí, no. No, en el mes de agosto. Estamos en septiembre, en el mes de agosto. Ganó el concurso de hamburguesa Valdelmazo, una cliente habitual de nuestros lotes de carne, de nuestra carne Valdelmazo. Y ella ganó el concurso de, a ver, casi 10. Es que esto de no tener, esto de no tener una navajuca aquí, pues vaya lío. Vaya lío, vaya lío. Como dice mi amiga Isma, la de curro. Vaya lío. Así, bueno. Ahí está. Bueno, vamos a abrirlo. A ver qué nos manda Dolores Karski, desde Valencia. Nada más y nada menos que desde Valencia. Bueno. Madre mía, madre mía, madre mía, está Dolores. Madre mía. Bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Lo que tenemos por aquí. Bueno, vamos a sacar por aquí. Mira. Tenemos un sonajero. Mirad qué cosa más guapa. Un sonajero, que no es un sonajero. Loquita, que es un mordedor con una vaca para Rubenucuchicu. Mirad qué cosa, mirad qué cosa más bonita. Dolores. Dolores, la verdad es que es una auténtica, una auténtica artista. Y la hamburguesa, la hamburguesa, la fotografía de la hamburguesa que nos mandó, nos la mandó precisamente con Lucía, conmigo, con Rubén, con unas bajas y fue muy, muy espectacular. Bueno, y aquí mirad lo que nos manda, un pedazo, un pedazo de ramo. Se nos ha caído aquí. A ver. Espera, espera. A ver, tigre. Tigre. Cago en la mar. A ver, es que tigre. Ahora, ahora. Oye, baja, baja. A ver, Arantxa, contrólame a los perros. Baja. Bueno, pues mirad lo que nos manda Dolores, que rosas hechas a ganchillo. Estos trabajos artesanales que desde Valdelmazco, que desde Valdelmazco valoramos tantísimo y que sabemos que lleva muchísimo tiempo y que tiene un valor completamente incalculado. Bueno, y vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, y aquí está. Mirad qué cosa más bonita. Aquí está la familia Valdelmazco, Iván, Lucía, Marta, Rubén. Mirad la coleta del veterinario y la hamburguesa. La hamburguesa estaba precisamente puesta con este extraordinario dibujo. Mirad, está hasta Beethoven y Rubén un cuchico. Mirad, qué cosa más bonita. Bueno, y tenemos por aquí, tenemos, bueno, me ha hecho hasta unos pendientes. Son hechos con papel enrollado. Bueno, pues mirad qué pendientes nos manda para mí y para Lucía. Esta mujer es una artista, ¿eh? Bueno, y aquí nos manda. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Que no se nos quede nada. A ver qué es esto. Todo envuelto en sus plásticos. Está, Dolores. Pero, ¡ay! Un gorro. Dos gorros. A ver, ¿qué pone aquí? Tapón para el botijo. ¡Ja! Mirad, estos son tapones para el botijo. Que son dos sombreros guapísimos hechos a mano también. Bueno, pues los tapones para el botijo. Bueno, pues vamos a guardarlo todo. Que no se nos pierda nada. Cuidado la familia Valdelmazo. Qué cosa más bonita. Qué logradísima que está. Cuidado. Cuidado por delante, por detrás. Hasta Iván. Está en la familia Valdelmazo. Lucía. Rubén. Mirad la coleta del veterinario, ¿eh? Cuidado qué pelandrera le ha puesto. Y nos ha puesto botas y todo, ¿eh? Fuera. Bueno, pues solamente, solamente puedo dar las gracias, Dolores. Es un regalo, es un pedazo de regalo. Es un pedazo de regalo. Nos hace muchísima ilusión. Y sabéis que valoramos de manera especial todas estas cosas que nos mandáis. Sobre todo las cosas hechas a mano. Bueno, pues vamos a leer la carta que nos manda Dolores. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos pone por aquí. Hola, familia Valdelmazo. En primer lugar, es un privilegio haber probado vuestras fabulosas carnes mimadas desde su nacimiento hasta su consumo. Viendo nosotros día a día vuestro trabajo tan sacrificado que no todo el mundo está preparado para hacerlo. Marta, te mando esta tabla que no me pertenece ya que en mi último lote por error me llegaron dos unidades y es dinero que os cuesta ganar. En junio estuve a punto de ir a conoceros, pero hablé con Judith y ya no tenías alojamiento disponible. Menos mal que no fue el momento, ya que estando en Cantabria tuve que volver a Valencia porque mi hermano había fallecido. Espero conoceros en otro momento. La vaquita es para Rubenuco, aunque por circunstancias no te la he podido mandar antes. Daros un abrazo fuerte y muchísimas gracias por entrar en nuestras casas, por las redes sociales, porque así os hemos podido conocer y conocer vuestros productos. Un abrazo, Marta, Rubén, Lucía y Iván, familia Valdelmazo. Loli, Loli, siento muchísimo la pérdida de tu hermano y espero que nos podamos conocer pronto. Y aquí nos devuelve, qué mujer, aquí nos devuelve, en uno de los lotes por error la mandamos efectivamente dos tablas, estas tablas Valdelmazo, mirad, estas tablas Valdelmazo que mandamos, porque cada semana cuando mandamos los lotes, mandamos diferentes regalos a nuestros clientes y en uno de los lotes a una persona no la llegó la tabla y a otra persona la llegaron dos tablas. Bueno, pues fue a Loli a la que la llegaron dos tablas y nos devuelve la tabla que no hacía falta, Loli, que muchísimas gracias por este detallazo. Muy emocionada y nada, darte la enhorabuena por ese extraordinario lote de hamburguesas y darte las gracias personalmente por ser clienta de los productos Valdelmazo, ser clienta de los lotes Valdelmazo. Bueno, pues vamos a guardar todo esto que nos ha mandado Loli. Cuidado que me ha hecho ilusión, me ha hecho ilusión el... Cuidado, eh, mirad qué coleterío le ha preparado al veterinario, eh. Y Lucía Yudán, qué guapos. Bueno, pues vamos a ver que tenemos otro regalo que he recibido ya hace unos días. Este regalo viene de Dolores Belandio Ríos. Viene desde Murcia. Bueno, pues vamos a ver lo que nos manda Dolores. A ver, lo que tenemos aquí es un encargo que han hecho con mucho amor a la Ratita Roma. Podéis seguir a través de las redes sociales a la Ratita Roma. Son una madre y una hija, dos artesanas maravillosas. Yo he hecho alguna cosita con ellas. Las bolsitas de Soy Rural, Soy Real, que os hemos mandado a vuestras casas con los lotes Valdelmazo. Son obra de la Ratita Roma. Trabajan de maravilla y hacen unas cosas extraordinarias. Bueno, pues vamos a ver lo que tenemos aquí. Hola Marta, desde la Ratita Roma os hacemos llegar este regalo de parte de Paloma Iglesias Macarino. Esperamos que os guste mucho la Ratita Roma. Bueno, pues este regalo se le encargan a la Ratita Roma, pero nos le manda Paloma Iglesias Macarino. Pues vamos a ver lo que nos manda Paloma. Mirad qué bonito lo ponen siempre, todo con tanto cariño, con tanto cuidado, siempre dándole ese toque de rusticidad que a nosotros nos gusta tanto. Pues vamos a ver lo que ha encargado Paloma a la Ratita Roma para la ganadería Valdelmazo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí tenemos, aquí tenemos, vamos a ver lo que tenemos aquí. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Pues aquí tenemos una camiseta que pone Iván. Bueno, pues esta camiseta es para el ingeniero. Mirad qué camiseta más bonita nos mandan desde la Ratita Roma para el ingeniero. Bueno, aquí tenemos otra camiseta, supongo que pone Rubén. Vamos a ver, Paloma, que nos manda una camiseta para el veterinario y otra para Iván. Mirad, Rubén, qué bonita y qué bonita está, qué bonita que está puesta. Bueno, pues una camiseta para el veterinario, otra camiseta para Rubén. Bien, y aquí tenemos, vamos a ver, un babero para Rubén Uco. Mirad, un babero para nuestro pequeñín. Y aquí tenemos dos cestas rústicas con bichí, un neceser con la M de Marta y otro neceser con la L de Lucía. Bueno, pues Paloma, muchísimas gracias por estos regalos para la familia Valdelmazo, para Rubén, para Lucía, para Iván y para mí. Y por supuesto, para nuestro pequeño Rubén Uco, que ya se va haciendo lo grande que le hemos tenido maluco, le hemos tenido muy maluco. Bueno, pues ya vamos a ir terminando de abrir paquetes y vamos a ponernos al lío. Y esta tarde, cuando he llegado a casa, en el corral de casa, me he encontrado este paquete. Vamos a ver quién ha dejado este paquete y vamos a abrirle. A ver, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues tenemos, mirad, tenemos aquí una granja que nos han traído. Bueno, y aquí una... Vale, que tome, que tome. Mierda. Bueno, mirad, tenemos unas botas de trabajo que son el número 38. Unas botas de trabajo para Lucía, que es la que usa el número 38. Así que estas son para la chica y supongo que la hayan traído también esta casa para su colección de caballos. Bueno, y aquí tenemos, bueno, bueno, lo que tenemos aquí. Mirad, té del puerto, bebida de dioses. Esto lo vamos a guardar con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo, porque este año, como sabéis, el té del puerto que había aquí era muy, muy pequeñito y no hemos conseguido casi té del puerto. Pues muchísimas gracias por estas botas de seguridad para Lucía, por el té del puerto y esta casa que va a ser estupenda para la colección de caballos que tiene Lucía. Y bueno, yo creo que ya tenemos, que ya tenemos todo. Y tengo también, tengo también aquí, a ver, unas cartas. Bueno, aquí tengo esta carta. Esta carta que me ha, es una, es un mensaje un poco largo, que me la han mandado a través de Instagram. Vale, así que, os le voy a, era un mensaje que me ha llegado a través de Instagram. Le manda, le manda una chica que me pone. Hola, realmente, no sé tu nombre. A pesar de que oigo hablar a diario de vosotros y mucho, el escribiros es básicamente para daros las gracias de una manera muy especial. Habéis salvado a mi madre, tiene 60 años, y en febrero falleció mi padre, dejándola muy sola. A pesar de que mis hermanos y yo no la dejamos y estamos con ella todo lo que podemos, hay momentos en que no puede evitar sentirse sola. Y gracias a ti, gracias a vosotros, a lo que contáis, a lo que ofrecéis, la tenéis enganchada, y así pasa el tiempo y se divierte. De verdad, que mil gracias, porque se ve reflejada en vosotros. Cuando ella era más joven, vivía en el campo, y cuidaba de los animales, como lo hacéis vosotros. No sabéis cómo lo hacéis sentir. A mis hermanos y a mí nos lleva locos contando vuestras cosas. Os ve por YouTube, porque con el Facebook no se aclara. Me voy a pedir, me voy a permitir pediros algo, que no sé si podréis. Si pudierais dedicarle algo, sería maravilloso. Para ella, para esa seguidora de 60 años, que está pasando unos momentos tan difíciles, por su viudedad, por la pérdida de su esposo, que se ha quedado tan sola, aunque tiene unos hijos, como habéis leído, que la quieren y que están pendientes de ella. Ella se llama Rosalía García Terón. Así que desde aquí, Rosalía, desde la ganadería Valdelmazo, os mandamos, te mandamos, un abrazo enorme. Y te animamos a que saques las puertas de donde no las tienes para superar de la mejor manera posible ese duelo. Cuando se pierde a un ser querido, es muy difícil, es muy complicado. Y me alegra, me alegra, tanto a mí como a Rubén, hablo en nombre de los dos, saber que hemos conseguido hacerte un poquito feliz y hacerte olvidar esos ratos duros que pasas en soledad. Así que, Rosalía García Terón, un beso enorme desde la ganadería Valdelmazo, desde la familia Valdelmazo, que seguramente que serán muchos y muchas las seguidoras que te manden fuerza y apoyo. Bueno, pues en estos momentos tan complicados de duelo. Y dicho todo esto, vamos al lío y vamos a atender a nuestros animales. Entonces, estas cosas hay que hacerlas y nos llevan un poco de tiempo, pero, bueno, mirad el detalle, mirad el detalle de la camiseta de esta rubia Valdelmazo, y del veterinario, y de la chica y del ingeniero Valdelmazo. Bueno, bonito, bonito. A mí lo que más me llama la atención son los pelos que le ha puesto al veterinario. Le ha puesto una melera como si tendría 18 años, pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a recoger esto. Arantxa, ven para acá, mirad, os voy a presentar a esta amiga mía. Arantxa, aunque no os lo parezca, trabaja en Valdecilla, es personal sanitario del gobierno de Cantabria. Esos héroes que durante la pandemia todo el mundo aplaudía y que nadie se preocupa de la situación laboral en la que viven los sanitarios de Cantabria. En especial los de la comarca de La Són. En la comarca de La Són necesitamos, para cubrir las necesidades básicas, seis médicos. Actualmente estamos con tres médicos. Una médica de baja, dos médicos bajados por algo muy necesario. Dos plazas sin cubrir. Y una de las médicas que teníamos en la comarca de La Són, por esto que hacen de mover a la gente, se nos ha marchado una más y una menos que Andalucía. Así que tenemos ahora mismo solamente tres médicos en la comarca de La Són que están hasta arriba. El otro día he llamado a la gándara para ir al médico y resulta que el médico me llama desde Ramales, porque no había médicos en Ramales. Es una vergüenza la situación sanitaria que tenemos. Así que desde aquí instamos al gobierno de Cantabria, y instamos al consejero de Sanidad, al señor César Pascual, que por favor solucione a la mayor brevedad posible la carencia de los médicos en el rural. Porque no se puede estar así, no pueden trabajar así, no pueden atender a todo el mundo. Y la gente del rural bastante mal estamos en cuanto a servicios sanitarios, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a cobertura móvil, como para también ahora tener que estar sin servicios sanitarios. Así que, amigo César Pascual, ponte las pilas y cubre las plazas de los sanitarios de La Alta Són y del resto de Cantabria, que no sé cómo será, pero desde luego de la comarca de La Són ya, pero ya. Y Arantxa, escucha, aquí aunque la veis de funcionaria, esta es funcionaria, es como eso, es funcio, es funcio. Pero además de ser sanitaria, es ganadera. Tiene unos poquitos animales, tiene unos poquitos animales y sabe muy bien detrás de lo que anda. Arantxa, saluda a nuestros seguidores, por favor. Muy buenas noches y encantada de estar aquí con esta gran familia. Esto es impresionante y de verdad que os lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, y con esto, pues nada. Vamos al lío. Vamos al lío porque aquí hay mucho que hacer y poquito tiempo y se nos viene la hora encima. Bueno, y vamos a decir a Borja, que ya vamos a dejar de hablar, que ahora vamos a empezar a trabajar. Borja, por favor, léenos a nuestros seguidores, lea nuestros comentarios, diles a las personas que tenemos en vivo y en directo, y haz caso a nuestras seguidoras y a nuestros seguidores, que les encanta, que les leamos. Así que vamos a hacer el repaso, a ver de dónde nos escriben hoy, de dónde nos están viendo y vamos a empezar a atender todo esto que tenemos a todo el mundo aquí alterado. Vamos a llevar esto lo primero, Arantxa, vete leyendo a nuestros seguidores. Pues ahora mismo hay 957 personas en directo. Macarena Abad, buenas noches. Macarena Abad de Madrid. Arantxa. Betty Díaz, buenas noches a vosotros. Betty Díaz, es que... Pedro Tomás, buenas niñas, familia, un saludo desde Barcelona. Rubí. Ah, vale. Saludos desde... Se me fue. Buenas noches desde Murcia. A primeros de mes voy allí. Fátima Pereira, de Peniche, Portugal. Lucas, fuera. Sal de ahí, Lucas. Lucas. Ahí va a morderles. Lucas, sal de ahí, fuera. Venga. Sal de ahí. Mirad aquí cómo están. Mirad cómo ha robado una barra de pan. Y los funcios esperando su comida. María Teresa, perdiguero, Hernández, buenas noches a todos. Montse Martínez López, buenas noches de Barcelona. Buenas noches. Mirad, Blanquito. Blanquito. Blanquito está ahí metido. Vamos a ver si vemos... A la Barbie. A ver, vamos para allá. Que ya estamos. Bueno, pues ya tenemos... Ya tenemos al agua caliente. Mirad, oí, aquí, si os dais cuenta, y los que no nos habéis seguido esta mañana, os falta... Que estaba aquí. Maricruz Rodríguez, saludos desde Asturias, Remedio López, saludos desde Foz Galicia, Cuca Salas. Ya tenemos a los gallegos, a los asturianos conectados. Tenemos algún cántaro conectado, no tenemos a ninguno. Sí, sí, hay alguno por allá. A los del País Vasco, a los de La Rioja, no anda por ahí Raquel Esquerro. Pues no, o sea, a ver, Máxima Núñez... Y tenemos a Isabel también en Zaragoza, no sé si estará viéndonos. A los de Barcelona, que cada día son más. A los de Madrid, que cada día sube más la comunidad de seguidores de Madrid. A los de Extremadura, a los de Andalucía, que también nos siguen desde... desde el sur de España y a los de... A ver, que se me olvidan los de Castilla-La Mancha, los de Castilla-León y, por supuesto, los de las islas. Los de las islas que estamos en negociaciones con Seúr a ver si somos capaces de poder poner la carneval del mazo en las Islas Canarias, que sois muchos los que nos lo habéis pedido. Pero en las islas canarias tienen un problema. Y el problema que tienen en las islas canarias son las puñeteras aduanas. Que es España, pero tienen aduanas. Entonces, desde que mandamos la carne hasta que llega, pueden pasar hasta 10 días. Y no sabemos si se va a garantizar esa trazabilidad de la que insistimos tanto, esa cadena de frío. Y en 10 días no le pasa nada a la carne, pero si pierde la cadena de frío, sí. Así que estamos ahí en negociaciones a ver qué pasa con los canarios que tienen derecho también a poder consumir carne de la península. Pero bueno. A ver, vamos a llenar el vive. Trae, porque se me va a caer. Mira que me ha dado ayer Borja Moreno tres, tres, ¿cómo se dice? Embudos. Embudos, eso. Tres embudos y nada. Saludos desde Bayona, Nueva Jersey, Estados Unidos. Madre mía, nada más y nada menos. Paqui Collao de Valencia. Desde Baracaldo, buenas noches. Marían Sánchez Fernández. Saludos desde la Sierra de Madrid. Ahí están los madrileños y los vascos. Paqui Collao de Antella, Valencia. Paqui Collao, fiel seguidora y clienta de los López Valdelmazo. Meridía, Tenerife. Buenas noches desde Liencres. Fer Gargo. Fer Gargo, padre de Cantela. Sí, el seguidor también. Todavía no me he dicho que ha hecho. La mujer de Fer está enfermera y estaba estudiando la posición. No sé qué habrá hecho. Si ya habrán salido, no habrán salido. Está todo parado. Está todo parado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado que te comen. A la lucha. Cuidado, tres, tres. ¿Me lo das tú? Vale. Esta es ganadera. Sabe a tope, ¿eh? Bueno. Mirad qué estilo tiene aquí. Mirad, arancha. Mirad qué estilo tiene aquí la vagadea. Que escucha, que para ser funcionaria no lo hace ni tan mal. ¿Eh? Para ser funcionaria no lo... Gracias por leerme, dice Betty. A ver, voy a leer yo un poco los comentarios de nuestra gente. Ah, ¿te das cuenta cómo pasa deprisa? Saludos desde Mallorca, nos dice Carmen Castillo. Betty Díaz nos manda una mano con un corazón. María Jesús es callada. Nos manda también corazones. María Pacita se suma a nuestro directo. Raquel García, nos da las buenas noches. María del Carmen, saludos desde Valencia. Y Cecilia, Cecilia Pinilla se suma a nuestro directo. Y Mar Pazdiz, buenas noches. Y Ana Rosa Gutiérrez, mazón. Hola, chicos. Estaba viendo... A ver, estaba viendo el redondo que hizo Marta esta semana. Me lo he pasado muy bien con Rubén. Que decía... A ver, que decía... No me sale el comentario. Que decía a última hora que ya no podía hablar. Buen redondo. Otro día le echas un poco de manzana, Marta. Bueno, pues tomo nota. Buenas noches desde Maltranilla, Valle de Mena. Bueno, el Valle de Mena. Esos burgaleses. Saludos desde Suances. María Carmen, Grada Ríos. Ahí está nuestra gente de Cantabria. Desde Colindres. Borja Moreno dice algo del amor. Colindres con amor. Ejenejem. Los embudos. Ejenejem. Buenas noches, Marta y Rubén, desde Barcelona. Nos dice Julián Ribeiro Gil. Saludos desde Almería. Buenas noches para todos. Carmen Gómez Barba. Isabel Peña se suma a nuestro directo. Y Sabina Nogueira nos saluda desde Orense. Maite Carmen también nos saluda desde Francia. Y buenas noches desde Estepona, Málaga. Bueno, ¿cómo vas? Bueno, ¿ya estás? Se acabó lo que se daba. Nos saludan unos ganaderos, unos ganaderos de ovino de la Peralta de Navarra. Mirenchu, Mirenchu. Ganaderos de ovino. Madre mía. Esos sí que están en peligro de extinción. El lobo no ha dejado ni una cabra ni una oveja. Es impresionante documento. Saludos desde Galicia. Nos dice Araceli. Buenas noches desde... Hoy desde Italia te veo. Pero bueno, que te me has marchado, María, Italia. Felicidades a los cumpleañeros, dice Betty. Y también a los que están ingresados, como Juan Carlos, que está en ese hospital de Orense. Que madre mía lo que está pasando. Bueno, Borja, sigue un poco con nuestros comentarios. Vamos aquí, Arantza y yo, vamos a seguir. Pilar Laguna, saludos desde Logroño. Marita Villariño, buenas noches desde Amariña, Lugo. Desde Lugo. Vamos a... Celestina, buenas noches desde Asturias. Francisco Jiménez Cuevas, buenas noches familia desde Málaga. Carmen Calpe nos saluda. Javier Volado, desde Astillero, nos manda saludos. Ahí va. Ahí van, a ver lo que les dura. Mira, ya están. Mira, 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 mira. Ahí van todos. Ahí van todos, mírales. Mírales cómo van todos. Y Beethoven no tiene todo para él, miradle. Ahora, ahora va. Mira, mira. Bueno, Beethoven no tiene todo para él. Se va a poner las botas el hombre. Los funcios siguen esperando ahí. A los nichis. Desde Toledo un saludo a esos funcionarios que también dan el bibi. Ana Blanco. ¿Qué dice Ana? Que saludo. A ver, que se ha subido para arriba. Ay, cómo lo bajo. Espera, no sé qué he tocado. No, ya, a ver. Ana Blanco, a ver, de Toledo, saludos a esos funcionarios que también dan el bibi. Claro que sí. O sea, que no va para ti. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué más? Ah, vamos a echar de comer a los toros. Mirad qué armonía, qué paz. Tenían hambre. Se ha echado de menos al veterinario, Angelita Sánchez. Está trabajando el hombre. Marian Jauregui, hoy le habéis dado fiesta a Rubén. No, no. No, es verdad. Que hoy le hemos dado fiesta a Rubén. No, no. Rubén está trabajando el hombre. Bueno, ha marchado a trabajar y ha ido a ver unos animales. Ya sabéis que ahora en Cantabria tenemos una situación muy complicada con la enfermedad hemorrágica. Ya hay casi cerca de 500 animales afectados y la situación se está complicando. Nosotros ya tenemos la enfermedad en dos municipios con los que colinda el Valle de Soba. Y bueno, pues estamos tremendamente preocupados. Por eso nos pasamos el día prácticamente en el monte, porque hay que coger muy, muy a tiempo a los animales y luego hay que desinsectar. ¿Cuál es el problema? Que todas anoche, por ejemplo, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana cayó una tormenta espectacular. Habíamos desinsectado. Entonces, el efecto, el efecto del producto con la lluvia y además una tormenta que cayó agua para parar un tren, pues hemos perdido el efecto del tratamiento. Y estamos muy preocupados. 500 animales ya infectados en esta tierra. Cantabria es una tierra muy pequeña y la verdad es que estamos muy, muy asustados. Pero bueno, vamos a ver si te liberamos. Iván Cajigal ya ha saludado de herderas. Mirad aquí. ¿Cómo comen? Sí, ya ha saludado, ya apareció por ahí. Mirad cómo comen. Así. Otra vez. Hola, buenas noches a todos desde Herderas. Iván Cajigal. Aquí está el otro comentario que nos ha dejado. Y no tenemos por ahí. A Tiamonche, a Tiamarme. A Mamina. A Tsunegui. A Tsunegui. Buenas noches desde Argentina. Aquí media tarde. Jorge Zucaro. ¿De Argentina? ¿Pregúntale a la que es la Argentina? Espera, que me lo ha puesto por aquí, yo creo. Vamos a ver. Media tarde. Jorge, ¿a qué hora es ahora allí en Argentina? Si nos lo puedes decir, por favor. Buenas noches. Cada uno damos de cenar a lo que tenemos. Mamina Beceras. Saludos desde Barcelona. Merche Carpintero. Antonio Meli se acaba de unir. Monse. Ahí la tienes a Monse. Ahí está tía Monse. Sí. Ya apareció. Estaba por ahí. Bueno, pues ya tenemos, casi somos mil personas ahora mismo, en vivo y en directo. Bueno, mirad. A ver qué nos ponen aquí. José Vázquez. Pregúntale a Marta qué producto utiliza, un producto de un desinsertante estamos utilizando. Bueno, ya tienen su pienso. Hoy nos ha sobrado un poco de pienso porque nos falta ese. Bueno, pues vamos, vamos al lío, yo creo que ya lo tenemos todo aquí requete hecho y hoy en la Cantabria rural, en la Cantabria profunda, aquí en un pueblo de Villar, el pueblo de Villar, el ayuntamiento, en el ayuntamiento de Soba. Voy a sentarme aquí un poco para hablar con vosotros, me parece que viene, por lo que han dicho, que yo no he visto el programa, parece que viene Falete. Fijaros si estamos modernos aquí en este ayuntamiento. Bueno, voy a leeros un poquitín. María Cobo Diego dice que buenas noches a todos, muy buenas noches. María Consuelo, saludos familia. 929 personas ahora mismo en vivo y en directo. Merche dice, yo ya saludo, pero luego escucho, porque no me veis. Merche Pardo González. Pues mira, Merche, te acabamos de leer. Nos saludan desde Girona, Juan Ramón. María Teresa Perdiguero nos manda un emoticono. Ya nos cabezudo, buenas noches desde Albacete. Marta, ¿qué nos dices de Nicolás? Pues ahora os cuento. Nicolás, el buen Nicolás, mi niño Nicolás, que ya sabéis que aquí le queremos con locura y le queremos como a un hijo, se ha pasado un verano pues estudiando y haciendo deporte. Y os voy a contar la que ha liado Nicolás. Nicolás tiene la nariz rota porque solo se le ocurre al buen Nicolás tirarse de cabeza en la piscina. Se ha tirado de cabeza a la piscina y se ha roto la nariz. Y vamos a ver cómo acaba la fiesta, porque no sé si le tendrán que operar para ponerle la nariz derecha, porque la debe de tener así, torcida. Así que eso es lo que le ha pasado a mi buen Nicolás, que yo esperaba que viniera a pasar unos días, los últimos días de vacaciones a Val del Mazo, pero mirad la que ha liado el buen Nicolás. Bueno, Sor Cunde nos manda unos besos, Mariluz Ortiz Sainz se suma a nuestro directo. Pues Falete canta muy bien, dice Charo Pérez Salcedo. Pues seguro que sí, y hoy le tenemos aquí, en la Cantabria Profunda. Antonio Zunzunegui nos saluda, dice que las patatas se le han quemado. Este Zunzunegui, la Manolita HG nos dice, buenas Marta. La Manolita HG es otra que ha sido funcionaria del Ayuntamiento de Madrid, que ya la tengo jubilada, y ahora se dedica a hacer huerta, y pertenece a una asociación espectacular, donde hacen intercambio de semillas de tomate. La tengo que presentar a Zunzunegui. Ana Trujillo dice, Marta Vente, estamos en fiestas. Bueno, Ana Trujillo, de Villaviciosa de Odón, del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, de la provincia de Madrid. Pues si Dios lo quiere, Ana, este día 20, sí, día 20 y 21 estaré en Madrid. Voy a ir al estreno de ese extraordinario documental en el que participo, que se llama Yerma 2030, que se va a estrenar por primera vez el 20 de septiembre en la Sala Verti de Madrid. Para el día 20 están todas las entradas liquidadas, pero sí que quedan entradas, me parece que queda alguna entrada para el día 21. Así que a todos los que nos queráis acompañar el día 20, bueno, el día 20 ya no, porque ya no hay entradas, todos los que nos queráis acompañar el día 21, os invitamos al estreno de ese documental Yerma 2030, que habla de la realidad de España, del sector primario, a dónde vamos, a dónde nos lleva esa agenda y lo que están haciendo con nosotros. Más de 37 testimonios de gente rural, de gente real, de gente que estamos en el territorio. Un documental pagado íntegramente y asumido económicamente por la familia de Miguel Riz, un luchador nato que quiere poner de manifiesto lo que se está haciendo y lo que están haciendo con esa agenda 2030 que está destruyendo el sector primario español. Y Monse nos manda un corazón, Monse Yerma 2030 también va a estar en Barcelona. Si entráis en la página web www.yerma2030.com vais a ver en los sitios donde se hacen esos estrenos. Y Borja Urquiza López nos dice, buenas noches Marta, desde Tarrueza. Y este que pinta, ah, Laredo, si bajáis aquí os picamos el dayo para que sigues bien los praos. Bueno, pues habrá que bajar a Borja el daye porque hay que segar unos helechos, hay que segar unos helechos para guardarles de cama, porque al precio que se ha puesto la paja este año, pues vamos a tener que volver otra vez a los usos y costumbres tradicionales donde se segaban los helechos para tenerles de cama para el invierno. Porque la paja, al precio que está, me parece a mí que no lo vamos a poder echar de cama, pero es que a nosotros se nos obliga a otro inconveniente, porque la paja mezclada con el abono de nuestros animales es precisamente lo que comen las lombrices. Esas tres millones de lombrices que están ahí en el prao trabajando para convertir el abono mezclado con la paja, la cama caliente de los terneros en humus de lombriz, un fertilizante natural único autorizado por la Unión Europea para Agricultura Ecológica. Y aquí tenemos a Marian Roldán Méndez que nos saluda, nada más y nada menos que desde la capital de Cantabria, de España, de Cantabria, desde Santander. Para los que no podamos ir, nos pondrás algo para verlo, porfa, nos dice Angeline Sánchez. Bueno, pues sé que va a estar por muchas provincias de España ese estreno de ese documental y os animo a que vayáis. El precio de la entrada es de 16 euros. 16 euros. Pero ¿por qué es de 16 euros si no vale 4 euros como en el cine? Bueno, no sé lo que vale el cine, pero supongo que 4 o 5 euros. ¿Por qué es 16 euros? Pues por una sencilla razón. Porque Miguel Riz ha tenido que alquilar la sala y pagarla para que los demás podamos disfrutar de ese trabajo que ha sido durante dos años por toda España, de norte a sur, de este a oeste, por todas las provincias, viendo la realidad del rural, contrastando testimonios y contrastando todo lo que está pasando. Bueno, y nos dice María Soto, Marta, el 21 de septiembre estoy en Cantabria, que hago 50 años de casada. Madre mía, María Soto, 50 años. Hoy los jóvenes de hoy no aguantan 50 años pasiendo en el mismo prao ni de coña. Bueno, yo creo que llevo con el veterinario como unos 60. Empecé con él cuando tenía 17 años. Yo tenía 17 y el 20. Y él ya tiene 46, creo. No sé si 46 o 47. Es del 76. Y yo voy a hacer el 16 de octubre. El 16 de octubre voy a hacer 44 años. Bueno, aquí no, a ver, dice Betty, aquí no. Aquí en Estados Unidos está a 18 dólares. Dice Marisol que se rompió la nariz. Sí, sí. Sí, sí, que se rompió la nariz. A ver si... Es que su madre no le deja tener Facebook a Nicolás. Solamente tiene Instagram. Entonces, tengo que convencer a su madre para que a través del Facebook de su madre le deje entrar en directo y nos cuente qué es lo que le ha pasado. Bueno, pues felicidades, dice Paqui Collado, felicidades a esas bodas de oro, de esas bodas de oro. Pero Mercedes Hernando dice que 47, que el veterinario tiene 47. Bueno, ya es que cuando pasas de los 40 casi que pierdes la cuenta de los años que tienes. Y buenas noches, familia, desde Córdoba. Nos saluda Manoli Aguacil, Iván Cajigal. Noviembre, el día 4. ¿Y qué pasa el noviembre, el día 4, Iván? Nariz dice... Bueno, pues ya le están respondiendo. Yo, el 18 de octubre, 53, dice Maribáñez. Bueno, 47, Martina, que los hago yo el 4 de octubre, dice José Vázquez. Bueno, bueno. María Concepción... ¿Eres libra como yo? Pues sí, libra. Y aún siendo libra, nadie me libra de este maldito gobierno. Es lo que hay. Aún siendo libra, ¿eh? Bueno, pues a ver si convencemos. Vamos a hacer un llamamiento a la madre de Nicolás. A ver si le deja un día de estos entrar en vivo y en directo. Le metemos en el directo Valdelmazo para que veáis. Yo sé que sois muchas las que queréis mucho a Nicolás. Es un chico extraordinario. Nosotros, Rubén y yo, le queremos muchísimo también. Y bueno, a ver si su madre le deja entrar en vivo y en directo a través de Facebook para... Bueno, pues para que le veáis y nos cuente qué narices ha hecho. Y nunca mejor dicho, qué narices ha hecho con las narices. Porque la debe de haber preparado, pero bien gorda, bien gorda. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo. En Carbilbao nos saluda. Le dice que mucho ánimo, Nico. Mucho ánimo. Y buenas noches, Nicolás, que te mejores y te veamos pronto. Nos dice Reyes Palma. Y dicen a ti, Pomeda, que ya es Capricornio. Y hola, desde León nos saluda Luz Baltasar. Y Mamina, pues yo el otro día 60 y estoy como una de 18 años. Y os puedo garantizar yo que la Mamina está como una de 18 años. No sabéis qué coco tiene. Y a veces si la dejaríamos, esta se nos vuelve terrible. Lo único que no la gusta es la fiesta. Es la fiesta. Han sido las fiestas del pueblo y no ha salido ni un solo día a las fiestas de su pueblo. Así es la Mamina. Y dice Ramón que yo 63 el 14 de octubre. Pues aquí hay muchos libras y hay muchos de octubre. Y sí, sí, Vidal dice que ella el 4 de octubre y me identifico mucho contigo, dice María Concepción. Bueno, pues muy bien. Y dice Loli, yo también, 50 años juntos y casados, 47. Madre mía. Y dice Monse Martínez, qué cachonda tú, la dice Mamina. Y mucha fuerza para Nico, nos manda Ángel Paz, Díaz y el Macalvo. Mi hermana y mi madre son Libra, no son de convivencia fácil, los Libra muy mandones. Bueno, pues no veáis los leos que yo tengo al veterinario en casa y no veáis cómo manda. Un espectáculo. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Somos casi 900 personas en línea. Daros las gracias como cada noche por estar con nosotros, por estar con nosotros cada día. Es un placer poderos enseñar la vida rural, cómo es la vida de esta humilde familia ganadera. Y a todos los cumpleañeros, un beso enorme. Muchísimas felicidades a los de las bodas de oro, de plata y de platino. Un beso enorme. Y a los Libra, dentro de poco vamos a liarnos aquí en Valdelmazo a celebrar cumpleaños, porque aquí hay una pila libras, que mucho cuidado. Y nadie nos libra de este gobierno. Es una pena, pero es lo que tenemos. Así que, un beso enorme. Recordar que somos rurales, que somos reales, que sin vacas no hay paraíso, que consumáis producto español, que consumáis producto español, que esto está en peligro de extinción. Y como no nos apoyéis los consumidores, no nos apoyéis la sociedad civil, dentro de poco comer un cacho de carne natural, de ganadería extensiva, como lo que producimos nosotros, se va a convertir en un artículo de lujo. Aprovechar ahora que podéis y podéis adquirir alimentos directamente de la granja a vuestras casas, a vuestras mesas. Así que, nada más. Que tengáis una feliz noche, que disfrutéis mañana muchísimo, que es domingo, que seguro que mañana muchos libráis. Y los demás, pues seguiremos trabajando, seguiremos vigilando nuestros animales, que ya sabéis cómo estamos. Un beso enorme, se os quiere y buenas noches.